Bien, y como estamos muy fuera de tiempo, paso ya al último libro, Diario de posguerra en Madrid, 1943, la primera entrega, aunque no es la primera en orden cronológico, de los diarios de Rafael Cancinos Asens, publicado por la editorial Arca, que gestiona su hijo, Rafael Manuel Cancinos Galán. Cancinos Asens, sevillano de origen, madrileño de adopción, desde muy joven, muy destacado intelectual español, poeta, novelista, ensayista, crítico literario, periodista, políglota, escribió en inglés, en francés, en árabe, en alemán, traductor del Corán, de Dostoyevsky, de Goethe, de Balzac. Goethe está traduciendo la biografía en el año 43, que es cuando nos cuenta el diario. Víctima, por igual, de la irracionalidad de ambos bandidos. Durante la guerra fue sospechoso de quinta columnista, de desafecto a la república, estuvo en la diana del terror rojo, como se nos cuenta, nos cuenta su hijo, y tras la victoria rebelde, su condición de judío y su vida extraña, pues hicieron que fuera represaliado por Franco. Le hicieron un expediente de depuración, lo declararon inválido para ejercer la profesión de periodista, le censuraron las obras, le retiraron el nombre de las traducciones, en concreto de la editorial Aguilar, y la desaparición, el ostracismo, la desaparición de la vida cultural durante el franquismo. Publicó, pero ya cosas muy académicas, libros sobre el Corán, sobre el judaísmo, murió en 1964, pero en todo ese tiempo, a pesar de su falta de relevancia pública, es sobre todo destacada su labor intelectual en los 30 primeros años del siglo, a partir de ahí, estuvo condenado a la oscuridad, siguió escribiendo, a pesar de todo, escribiendo miles de páginas de diarios. Los diarios que abarcan desde su juventud hasta el 18 de julio del 36, se publicaron en un texto que se llama La novela de un literato, que no pudo ver la luz en vida. Lo intentó la editorial Aguilar, pero los intentos chocaron con la censura del régimen. Apareció esa novela de un literato en 1981, primero en Alianza Editorial, y el año pasado la Fundación Arca ha sacado una edición más completa, muy bonita además, con papel biblia, los tres tomos de la novela de un literato. Pero quedaban sin publicar, por eso cuando me preguntaba si son actuales o no, este libro sale este año, hace unos meses, sin embargo estamos hablando de unos diarios del año 43. Quedaban sin publicar los diarios escritos entre el 18 de julio del 36 y 1946. Once años de diarios. Entonces su hijo se ha decidido ahora a publicar esos diarios y empieza, sorprendentemente, porque el primero empieza el 18 de julio del 36, empieza por este de 1943. La razón nos ha dado en el prólogo es que los que están escritos del 36 al 43 tienen muchos fragmentos en otros idiomas. Están redactados en inglés, en alemán, en francés, en árabe, y el único que está íntegramente en español es el del 43. La intención de la Fundación Arca es ir sacando todos los diarios en entregas posteriores. El libro es muy completo, tiene unos apuntes en el diario, obviamente, íntero, de 1 de enero hasta finales de diciembre, pero hay unos apuntes para una biografía, hay unas fotografías del manuscrito original y una descripción, hay una amplia sección de onomástica, un dramatis persona, hay infinidad de personajes que aparecen en el texto, por lo tanto se nos dan referencias biográficas. Hay una veintena también de fotografías al final, de fotografías muy reveladoras, no solo del Madrid de aquella época, el Madrid de Pizón, el Madrid de Campello, sino también fotografías del mismo, de sus hermanas. Entonces, bueno, como es imposible que me detenga mucho en él, quiero subrayar dos aspectos sustanciales del libro por los cuales puede interesar a los posibles lectores. Uno es el retrato inmisericorde, descarnado, desolador, de su propia tristísima vida en ese año, en concreto en el año 43. Y el segundo frente es lo público, sin demasiado énfasis, como ensordina, como de una manera muy leve, la descripción de esa realidad externa de la España, del Madrid, pero de la España, ambos, España y Madrid, mustios, apagados, grises, desesperanzados. Ese es el telón de fondo en el que se nos narran sus peripecias. Dos palabras sobre cada uno de los dos frentes, con respecto a la primera es terrible. La vida de este señor en ese momento era patética, muy desoladora, pese a que solo tiene 60 años en ese momento, aún no ha cumplido los 61, claro, es verdad que solo 60 años de hace... De antes, de antes, era muchísimo más. Claro, pero dice, bueno, se considera un viejo y está reiterando constantemente, soy un viejo. Me despierto en la mañana, aún temblando de una congoja del sueño y murmurando inconscientemente. Un año más, Dios mío, un viejo ya, el tiempo me empuja y voy a ahogarme en el gran río, ya sin remedio. ¿Y qué hacer ya? Este es el plan. Entonces, una existencia de fracaso, de ansiedad, de angustia, de soledad, de pena por todas partes. Sí, tiene sus tertulias, en el frisel, en el gato negro, en el cocodrilo, pero tertulias... Claro, la colmena. Muy pobres, ¿no? Es decir, pobres en el sentido literal, económico, pobladas además de gentes mezquinas, un elenco de individuos mediocres, preocupados por asuntos mundanos, por el dinero, sablistas también, por la repercusión que tiene un artículo, por si le pagan una colaboración, y luego además su propia vida personal. Cansinos vive con su hermana Pilar, en el segundo piso de un edificio que es propiedad de la familia. La familia está muy venida a menos, pero bueno, heredaron... Ya que sacas la familia, porque claro, me sonaba el apellido, como Rita Hayworth, que era Margarita Cancino, y estoy un poco curioseando por internet y veo que estaban emparentados. Sí, así es. Estos son Cancinos, ella es Cancino, no sé cuál de los dos es el original, me imagino que será el de Cancinos, con ese, se lo habrá quitado Rita Hayworth, pero sí, sí, son parientes, no sé que hay parientes lejanos, pero son parientes, no sé primos o primos segundos. Entonces, bueno, una posición desahogada, pero ahí están muy venidos a menos, tienen una herencia, pero están viviendo de la herencia. Entonces viven en esa casa, que es una casa amplia, cada piso tiene 170 metros cuadrados y tienen el edificio entero en el lado oeste del Retiro, la calle Menéndez Pelayo. Vive con su hermana Pilar, en el segundo piso, y en el tercer piso vive otra hermana, mayor, hipocondríaca, adusta, muy severa, Mari Pepa, que se pasa el día quejándose. Y luego él tiene una relación que no sé cómo calificarla, amante, novia, pareja, compañera sentimental, con Josefina, pero es terrible. En todo el año, no es terrible. Bueno, cada uno tiene su forma de organizar su vida, en todo un año, lo más que hay es un intercambio tímido de besos en un banco, en un parque. Él está permanente dudando, tiene ganas de subir a casa de ella, pero no acaba subiendo. Supuestamente son pareja, pero bueno, ahí se ven las inhibiciones, la soledad, la frustración, los anhelos truncados. Él sale a la calle, a buscar emociones. A buscar emociones simplemente significa, esto probablemente desde la lógica de hoy podría ser mal interpretado, pero no es acoso, es justo lo contrario, es patético, es tristísimo. Sale a la calle y contempla a distancia, a veces la sigue, pero sin sombra alguna de acoso. Cuanta mujer hermosa le exalta los sentimientos. Pero es muy triste porque cree que cruza la mirada con una mujer guapa y dice que ilusión y acto seguido dice que felicidad por solo eso y añade y que tristeza después. Me dirás, el retrato perfecto de un viejo verde, pero no es esto, es algo muy profundo, de una soledad absoluta. Fíjate que en el 46, ya después del diario, muere Josefina, que es el pilar de su vida, no se sabe cómo, pero es el pilar de su vida. Y en el 49 muere su hermana Pilar. Entonces queda absolutamente desvalido, entra en el servicio de su casa una mujer, Braulia Galán, a servir a su casa, se acaba casando con ella y será la madre de Rafael Cansinos Galán, el único hijo de Cansinos, un hijo que es del año 58, cuando Cansinos, padre, está cerca de los 80 años. Bueno, entonces el mundo este de la vida íntima, de la intimidad del personaje es terrible y de una primera capa cercana a esa intimidad que son estos personajes, escritores sin futuro, esfinges narcisistas, os llama, artistas, jóvenes poetas, guionistas de cine, autores teatrales con egos desmesurados, falangistas, fantoches de todo tipo y luego también personajes conocidos, por el libro pasan, por el diario pasan Manuel Machado, Jardiel Poncela, Gregorio Marañón, entre otros muchísimos nombres que aparecen en el desbordante índice onomástico. Y luego el segundo frente y cierro es esta recreación en un segundo plano de la atmósfera de la época. Entonces tenemos lo que ya hemos visto en las dos referencias anteriores, el hambre, la escasez, el extraperlo, la miseria, la suciedad, los cines helados, las muchas viudas, llama la atención cuántas viudas, claro, no lo piensas en esta dimensión, pero ha acabado la guerra, lógicamente. Hay muchos hombres que han muerto en el frente y otros en las cárceles y otros en las tapias de los cementerios. Eso es, claro. Entonces, bueno, el secreto, el silencio, el miedo, vemos por las calles las cuerdas de presos trasladadas a las cárceles, las vacas también por las calles de Madrid que las llevan al matadero, los niños jugando en donde entonces antes de nada eran trincheras, la redada se nos dice de invertidos, lo cual también en un fogonazo nos da una descripción de cómo era el panorama de la época con respecto a esto. Y de repente el toque poético, en un regalo, en un detalle, aparece un ligero pañuelo de seda y dice, con una nota muy evocadora, o digo cansinos, dice, qué cosas tan finas en esta época tan bárbara. Es una perfecta descripción de una vida. Y luego está también la represión política, el énfasis en la cruzada, el imperio, dice él, la propaganda hiperbólica de las consignas, las banderas, los vemos por las calles, los desfiles, la censura, las noticias sobre torturas, los sótanos de la Dirección General de Seguridad, dice Cansinos, donde hay tantos desgraciados aguardando la muerte, las sospechas que se ciernen sobre cualquiera que pudiera tener un hipotético pasado rojo, por tanto, el miedo de todo el mundo, las referencias de la Guerra Mundial, las flechas falangistas en las calles, lo que decíamos antes de los porteros, las redes de jefes de casa, de calle y de distrito, que son espías que vigilan y delatan a vecinos, la presencia en las calles de caballeros mutilados del régimen, por lo tanto, heridos de guerra, y luego, bueno, el frío, el frío por todas partes, el frío en los cines, el frío ambiental, no solamente el frío climatológico. En fin. Terrible, Alberto.